Primero yo debo agradecer a la Comuna de Los Saucos porque en mi recorrido por el barrio comercial he visto cosas, he visto mejoras, he visto una muy buena ejecución. Eso nos ha conllevado a nosotros a poder seguir impulsando los barrios comerciales no tan solo en Mayeco sino también en Cautín. Quiero darle una buena noticia, nosotros el próximo año esperamos doblar la cantidad de barrios comerciales en la región porque tienen un muy buen resultado. Logran la unión, logran la unificación de lugares, los hermosean y por supuesto potencian el comercio local que es lo que buscamos. Eso ha llevado a que las personas estén hoy día más contentas, más felices y por lo tanto los barrios se recuperan. Para Cercotec sin lugar a duda es un muy buen fondo, es extraordinariamente positivo y queremos seguir impulsándolo con mayor fuerza. La verdad estoy bastante emocionada, estoy contenta, estoy feliz de que esta ceremonia y de esta realización de la cuenta pública haya sido muy participativa gracias también a la participación del director regional de Cercotec, don Cristiano Ipuinbrevis que también nos vino a acompañar, también el agente operador, Sofo, don Marcos Riquelme el cual también nos vino a acompañar, así que feliz y con todos los socios y también representante del alcalde, don Héctor Castillo, así que no puedo decir nada más que estoy feliz. Estamos celebrando una importante reunión con el barrio comercial Las Rosas con la visita también de algunas autoridades regionales, el director de Cercotec y acudimos a la cuenta pública, estaba a conocer por su presidente, don Isaías Aburto quien ha realizado importantes gestiones en beneficio de sus asociados, que son 20 que forman parte del sector céntrico de la comuna, donde se han fortalecido a través de un proyecto de Cercotec que va en su segundo año de ejecución y que logramos hoy día la continuidad a través de una tercera etapa. Esto ha llevado a mejorar las condiciones de oferta, de oferta comercial hacia los usuarios, ha fortalecido también el ambiente laboral de las personas que dependen del comercio y también ha fortalecido el negocio del barrio, el negocio de cada persona que se esfuerza y se esmera por prestar un mejor servicio. Hemos logrado un avance importante a través de un proyecto que inició hace dos años don Gastón Mella, nuestro alcalde, y que ha ido presentando diversas acciones en beneficio de estos 20 usuarios. Hoy día don Gastón ha comprometido también el apoyo a la continuidad para este barrio y que naturalmente lo queremos extender a todo el comercio de nuestra comuna. Así es que poco a poco hemos ido avanzando en materia de seguridad, de bienestar y principalmente de ofertas comerciales para nuestros usuarios y nuestra comunidad.